Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Arteaga. El día de hoy vamos a aprender a cómo activar la inscripción automática de usuarios en Módulo. Para ello y como primer paso tenemos que acceder al portal de Módulo. Una vez estando aquí, vamos a ir a donde están nuestros cursos. En este caso, esta práctica la voy a hacer con el curso de tecnologías. Voy a dar clic en él y nos va a abrir esta siguiente pestaña, en donde vamos a encontrar el botón de menú de acciones. Vamos a dar clic en él y aquí vamos a encontrar otras opciones, pero la que nos importa es el botón de más. Ya dentro de más encontramos dos pestañas, una es administración del curso y la otra es usuarios. Vamos a dar clic en usuarios, en donde vamos a encontrar la herramienta métodos de inscripción. Vamos a dar clic y una vez dentro, podemos ver que ya se encuentra activada la herramienta de inscripciones manuales. Ahora tenemos que agregar la inscripción automática, la cual la vamos a encontrar aquí en donde dice añadir método. Le vamos a dar clic en elegir y vamos a buscar esta herramienta que dice autoinscripción. Una vez que estamos dentro de autoinscripción, nos va a arrojar esta ventana en donde nos pide un nombre de instancia a la medida. Aquí en nombre le vamos a colocar, yo le voy a colocar el nombre de autoinscripción. Yo coloqué el nombre de autoinscripción, pero ustedes pueden agregar otra palabra. Vamos a dejar en sí en permitir inscripciones existentes, también vamos a dejar en sí en permitir nuevas inscripciones. Ahora aquí es donde nos pide la clave de inscripción. Nosotros la vamos a agregar. Podemos escribir cualquier palabra. Esa va a ser la clave para que los estudiantes puedan acceder a nuestro curso o matricularse de forma automática. En este caso yo voy a colocar la palabra password. Una vez que coloqué la palabra password, que va a ser mi clave de inscripción para mi curso, vamos a seguir bajando. Esto lo vamos a dejar tal cual. El rol asignado por defecto lo vamos a dejar como estudiante. Y seguimos bajando hasta encontrar añadir método. Vamos a dar clic aquí y como podemos observar, aquí ya nos aparece autoinscripción. Y ya solamente basta con que pasemos esta clave a nuestros estudiantes para que se puedan meter o acceder a uno de nuestros cursos en específico. Esto es todo. Gracias por su atención. Gracias. Gracias.